Hello, good afternoon. Muy buenas tardes. Hola, hola, hola. Bueno, hoy va... ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, hoy vamos a cocinar una comida china con una adaptación aquí en los Estados Unidos, ¿cómo la comen acá? Hola, Ali. Hola, Silvi. Tengo dos. Cristina y Silvia y Margarita en Facebook. Hola, hola, hola. Bueno, today I'm going to cook honey sesame chicken. Comida china. Abre la atención con los tapicitos y le anotamos enseguida la receta. Vamos al video introducción y volvemos. Chau. 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 Buenas tardes nuevamente. Bueno, ¿qué hacemos primero? First, wash your head sometimes to cook. Nos lavamos las manos siempre antes de cocinar o de hacer cualquier otra actividad. El lavado de manos siempre duran unos 20 segundos. No, sí, segundos, porque minutos me puedo estar, me queda transparente la piel. Bueno, les estaba diciendo que hoy voy a hacer una comida china, pero con una adaptación acá en los Estados Unidos. Porque claro, no fui a China, entonces no pude comer bien este plato. Entonces cuando lo como, lo como con la adaptación que tenemos acá. Pero me encanta, me encanta, me encanta. Que tenemos una cadena acá de este plato que creo que me gusta mucho, por eso lo estoy cocinando. ¿Puedes decir el nombre? You can say the name of the restaurant. ¿Yes? Yes, you can. I give you the power. Bueno, bueno, bueno. Panda, se llama Panda, donde yo como este plato. Y la verdad que me gusta. Otra, antes de empezar con toda la receta. Bueno, el lunes empecé con las charlas en español. Charlas con Claudia. ¡Wow! Así que, bueno, vamos a tener siempre también invitados de charlas en español. Y como estudiante de inglés, comparto mi inglés con ustedes. Bueno, después les doy la receta, ahora vamos al procedimiento. Vamos a batir un huevo. Wicks the eggs. Vamos a ponerle un poquito de sal. Put at salt. Pepper. Pimienta. Bueno, esto, esto es una cabeza de ajo. ¿Dónde tengo acá la cámara? Una cabeza de ajo. Estos se llaman dientes de ajo. Oh, perdón. Esto es un diente, diente de ajo. Y todo esto es una cabeza de ajo. Y en inglés... Yes, please, in English. I want to hear you in English. It's garlic. Clubs. Yes, garlic clubs. O sea que, digamos, dientes de ajo es garlic clubs. Correct. Y ajo, garlic. Garlic, garlic. Ajo, garlic. Sí, muy bien. Bueno. Miren, novedoso. Mirad. A ver, ¿dónde está la cámara? Tienen rueditas. Es como un autito de car. Car garlic. A ver, acá. Ajo así. Y tengo... Bueno, esos son para los nuevos que se están iniciando en mi programa. A todo el mundo le gusta este aparatito. Todos en Argentina quieren que le llevemos el regalo. All the people say yes. I want. Bueno. ¿Qué hacemos? Batimos. 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 Yo bato. Todos batimos. En inglés. Es como me cuesta decir esta palabra, pero es como... Wick. 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 Termina con una K. Wick. 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 Perfecto. Now, cut. De chicken. Vamos a cortar el pollo en pequeñas piezas. Estas piezas. Después les doy micrófono, no se preocupen. Y hablamos todo lo que quieran. Miren. Cut. 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 Cortar. Cut. Cortar. Perfecto. Vamos con la otra cámara. Para que no me vean cómo me corto el dedo. Yo creo que tengo que cambiar la cámara. El me cambia de cámara. Entonces yo estoy con una con el otro. No puedo ser una estrella con tantas cámaras que me van para cocinar. Bueno. ¿Yo qué es lo que estoy haciendo? Son 350 gramos. La receta que les doy hoy es a base de 350 gramos de pollo. Ustedes después ponen más o menos la salsita que vamos a hacer. Miren. Acá. ¿Qué le pongo? Put. Salt. 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 And pepper. Pimienta. Sal y pimienta. Muy bien. ¿Dónde lo ponemos? Put. In your. Ball. Lo ponemos en un bol. Perfecto. Entonces. Mix. Well. Mezclamos. Bien. Yes. ¿Y qué le vamos a incorporar? Le vamos a incorporar almidón de maíz. ¿Me das esta cámara para que les enfoque? Ok. A mí, ¿dónde me vais? Corn. Starch. Treat. Table spoon. Table spoon. Treat. Y una. A los dos. Dos. Ah. Y. Tres. One, two, three. Uno, dos, tres. Perfecto. Mix again. Mezclamos. Perfecto. Mezclamos bien todo esto. Mezclamos. Mezclamos. Y esto. Estamos haciendo una. Marinaro. Un marinado. Marinado. Es. Este. Mezclamos. ¿Cómo era en inglés? Ya me quedé la. Marinade. 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 Oh, great. Sí. Vamos. Bueno. Lo vamos a dejar en un costado a esto. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Bueno. Now. Vamos con la preparación de la salsa. Pero antes voy a poner a calentar el aceite, gordi. Ajá. No sé si me acompañas o directamente lo pongo al aceite. Pone los cabeles. Listo. Let's go. Pongo a calentar heat oil, vegetal oil. Vamos a calentar el aceite, aceite vegetal para después fritar. But later I'm fraying. In other bowls, en otro bowl, ¿qué vamos a hacer? La tengo acá. La doy vuelta y les voy haciendo la salsa. Voy a limpiar la cucharita. Vamos a poner dos cucharadas. Two tablespoons de ketchup. 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 Wow. Salto por todos lados, mirad. Por batirlo. Yo lo bato porque por ahí queda como un agüita arriba. Ketchup. Ketchup. Dicen como ketchup. Ketchup. Bueno. Dos. Miren. Una. Dos. Dos cucharadas de ketchup. Una de salsa de soja. Vamos con la salsa de soja. Soy sauce. Soy sauce. One tablespoon. Siempre digo que me encanta todo este procedimiento porque es como que enciendo en un laboratorio. One half tablespoon honey. Honey, miel. Honey, miel. Vamos a colocarle una y media. Una y media. Voy a observar bien las cosas. Me voy a traer la otra cucharita que tiene el medio. Así. Vamos con la otra cucharita. Es una cucharadita y media. ¿Sí? Acá está. Medida las cosas salen perfectas. Pero no, si no tienen como, más o menos calculen. Tampoco, tampoco es tan exacto. Entonces. Ketchup, salsa de soja, la miel y el azúcar. El azúcar tengo two. Two tablespoons. Sugar. Azúcar. Azúcar. Una. No es un plato muy dulce. No crean que es dulce esto, ¿no? O sea, tiene, es como, como si uno le pusiera un poquito de naranja, una cosa así. Tampoco es que es tan dulce porque no es las cantidades. Y de, en este caso es vinagre blanco, white. Vinagre. 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 Guán, ese es guán, guán teaspoon. Teaspoon es una cucharadita, es más chiquita. Ahí está. Incluso también, yo lo estoy haciendo con vinagre, pero también lo hago con el vino blanco que compré el otro día para hacer las otras comidas de arroz. De arroz, de arroz, de arroz. ¿Recordás? Yes, I remember. Bueno, mix. Well. Mezclamos bien. Y esta es toda la salsa. Esto es todo. Oh, it's so easy. Yes, it's easy. This is all the sauce. Vamos ahora a que, mientras, veamos si el aceite, voy a ver cómo está el aceite. No, capaz que le falte un poquito. Entonces, ¿qué voy a hacer? El acompañamiento. Mira. Ah, para la salsa, vamos a usar, donde tengo, una cucharadita de una tablespoon. Yes, voy a limpiar esto. Vamos a hacer así, mire. Cuatro cucharaditas de agua, cuatro cucharadas de agua, four tablespoons of water, tres, cuatro, and one teaspoon of cornstarch. Sí, pero bueno, ahora con español, con inglés, como que viste mi cabeza, cocino, frito, no sé. Sí, sí. Sí. Ay, bueno. Agarro esta cucharadita chiquita. Disolvemos. Disolver. Supongo que será en inglés. Disolver. Ok. Let me check. Alicia, espero que sea disolver Bueno, esto es para enseguida para la salsa Disolver Ay, pero soy una genia Disolver Ay, pero no sé, que me van a tener que poner ahora profesora también de este, inglés ¿Qué voy a hacer? Estas verduritas I wash Todas las verduritas están hervidas Lavadas Están lavadas Esto es para acompañar Miren que rápido que cocino yo Está todo, todo, todo Limpio Ok, tenés la cama La principal No te vayas a la vacuna Bueno, bueno, cuidado Be careful, please Ok, se me va Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Miren Yo necesito servilletita Porque yo soy como media Ahí está, limpita No me gusta nada Trabajar así Miren Unos pedazos Como más bien Grandecitos Miren Y tal vez un pedacito más Miren Le saco esta parte blanca Acá tengo Voy a poner un ratito En mínimo El aceite Para que no se me vaya a quemar Así Pero quiero hacer esta parte Para tener todo listo Y vean Qué rápido Se cocinan Esa verdura Es Bueno Zucchini Es Zucchini O calabacín Miren Esto Fácil ¿Qué hacemos? Toco 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 Corto Cat Corto En vez de Cato Cato Corto 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 Si Porque bueno Si no sería una cocina Como para niños ¿Entendés? Despacito Este cuchillo es súper Súper filoso ¿Está usando mi cuchillo? ¿Estás usando? Sí ¿Por qué usas mi cuchillo? Porque corta El cuchillo Este es el cuchillo para asado ¿Sabes? No, no, no Es solo para asado Miren Súper 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 Fácil Cut 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 Corto 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 Y le voy a poner la mitad de la cebolla Bueno Gordi ¿Después vos limpias? Sí Sí Yo lo haré Para poner después bien la mesa Bueno Acá Le hago así Para sacar la cáscara Saco Toda la cáscara Peel Pelar Peel 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 the onion Sí Peel the onion Try to say Complete sentence Ok I'm going to peel Onion The onions Voy a cortar la cebolla Sí, sí, sí Porque Anita después Anita es mi amiga de Argentina Que termina el programa Me llama y me dice ¿Hiciste mal esto? ¿Hiciste bien lo otro? Una divinanita Bueno Y esto lo corto así Y acá lo corto así Y este lo corto así Y ya tengo listo el acompañamiento De mi comida Vamos a Gordi ¿Me acompañas con la cámara? Ok Let's go Bueno This is the oil Vegetal oil I put in the heat This is hot Hot, hot Super hot Ok Ok, I don't have microphone Your microphone is working My microphone is not working Ok, lo había bajado Espera Lo bajé Sí Esperemos un ratito Ok Y no, no, no Acá No te me vayas Si querés Déjame acá la cámara Porque yo Ya no más Empiezo con todas las ollas Ok ¿Qué hacemos? Yo uso Olive oil Para Mis vegetales Sautier Voy a saltear Una palestra francesa Voy a saltear Los vegetales Aquí Esto ya está Entonces yo voy a Incorporar Miren Miren cómo Queda No es que No es que mucho Esto así tiene que ser No es que No le pongan más Más que esta cantidad O sea Como que queda Transparentona La carne No se suelta Por encima Yo sabes qué Acá Me voy a dar al lugar Ahí está Con otro tenedorcito Por eso los tengo ahí A los tenedores Te ayudas Me ayudo Help me No Me help you Bueno Pero yo ya me estoy Comunicando con la gente Y eso es importante Ya me entienden ¿En qué idioma te comunicas? Y dígalo con mímica La mayoría de las veces Ok 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 I'm going to To fry The chicken Supongo Vamos a Estoy fritando El pollo Yo estoy fritando El pollo ¿Quién? Maru Maru Sí García En Facebook Sí Te pregunta ¿Con qué adresaste el pollo? Bueno Le puse Batí un huevo Le puse sal y pimienta Ajo Y almidón de maíz Eso es todo lo que lleva Riquísimo Ya termino Miren Todas Todas estas En estas Gran sartén Que me puse Para hacerlo de una sola vez Ya podrías estar limpiando Gordi ¿No? Ok Ok Me voy a limpiar Chao cámara No 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 Pedacitos Chiquititos También Todo 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 Viene Bien Listo Lo dejamos Ahí ¿Qué es lo que hacemos? Esta Esta salsita Yo todavía No la voy a Aprender Pero ya La voy a poner Donde Yo voy a Incorporar Los trocitos De pollo Frito En esta Es grande Pero Bueno Es lo que tengo Repetilo Para esta chica Que entró En Facebook Que tenías ahí En esa chica De todas formas Ya les doy la receta No se preocupen En esto tengo Quechup Miel Salsa de soja Vinagre Y después Le pongo un poquito De Almidón de maíz Voy a prender Para Hacer el acompañamiento Que Voy a saltear Unas verduras Que es la que corté Acá Estas Todo All All the vegetables Put in the pan Yes Mire Nada Que primero Primero la cebolla No All Todo Yo voy a Mostrarme ahí Que yo quiero Desocupar acá Porque yo Como viste Que necesito Limpieza Necesito Orden Te puedo mostrar Limpiando o no? Sí, sí Mostrame Porque es la verdad A mí me gusta El orden La limpieza Yo esto No lo puedo Lo pongo acá Total Viste Es como que La cocina Ya tiene vida Conmigo Ya hace lo que yo Le digo No me quemen las cosas Y no me quema Viste Todo Todo Ok Mis machetes Vamos a sacar ¿Qué significa machete? What me machete? Machete es como Una nota Con una nota Para no olvidarse Las cosas Porque viste Que ya no estoy joven Hay que aclarar Que es un argentinismo Es una palabra Que se usa mucho En la Argentina Pero quizás En otros países En latinoamericanos No se usa Bueno De acá te voy a sacar todo Y es probable Que el machete La palabra machete La usemos en el norte De Argentina No sé Silvia después nos contará Si en Buenos Aires También le dicen Cuando uno anota En un papelito En un recordatorio Le dicen machete Es muy probable Que no Viste Que Buenos Aires Es la capital del país Viste De toda forma Este Bueno Mira Ya está todo limpio Miren que hermoso Ya está todo limpio ¿Puedo mostrar acá Que no está todo limpio? No, ahí está desacomodado No, nada más Pero bueno ¿Dónde está mi cucharita? Mis cuchariñas Claudita La tengo acá Vegetales Los vegetales Los salteamos Saltear De vegetal Vamos a saltear Los vegetales Como ya vamos a comer fritura Dije No Con unos vegetales Suficiente Ya llega el verano Nos tenemos que cuidar ¿En el viernes no nos cuidamos? No 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 porque nos ponemos muchas cosas Y vamos a agarrar Esta del medio Vamos a ¿Hace para colar este fideo? No Esto es de todo No Menos mal que bueno Todavía están blanquitos Les falta Nada de colar los fideos Bueno Acá me preguntaba también Este Silvia Que ella no conseguía Las semillitas de De sésamo Pero enseguida Les doy el micrófono Y vamos a preguntarle También a Alicia Donde consigue ella Las semillitas de sésamo Porque nosotros las conseguimos En el supermercado internacional Para el internacional Sí Pero bueno Capaz que es fácil Ahora digamos Cerca de las 71 Vamos con la receta Gordi también ¿Te parece? Vamos primero Con los ingredientes Bueno Voy primero Con el español O con el inglés Con el inglés Ok Honey Sesame Chicken 350 grams Chicken Después les digo Para que sepan Lo que está en verde En castellano Para los que están estudiando Conmigo Acá Bueno One egg One egg Porque no Es un solo huevo One egg Two Garlic Clubs Half Table Spoon Salt Half Teaspoon Pepper Pepper Three Table Table Spoon Corn Starch Y acá Yo hice Este es Table Spoon Is Equal A Cucharadas Teaspoon Equal A Cucharadita En Spanish En Spanish Bueno Acá En el español Es Al revés Entonces Yo te diría Que vamos Hoy cocino Hoy cocino Pollo Con miel Y semillas de sésamo Tengo 350 gramos de pollo Un huevo Dos dientes de ajo Media cucharadita de sal Media cucharadita de pimienta Tres cucharadas de almidón de maíz Tres cucharadas de almidón de maíz Almidón de maíz Y la equivalencia de tablespoon por cucharada o teaspoon por cucharadita Vamos Vamos De acá Que voy a dar vuelta Y ya voy con la Con la receta De La Salsa De Espera que estoy Moviendo esto Vamos A Ok Y esto Lo vamos a dar vuelta Vamos a ver Si Mira Se dan vueltas fácil No voy a meter Super Easy Yes It's wrong When the chicken is Gold It's ready Now It's not ready O sea Cuando esté marroncito Cuando esté forma doradita Es cuando ya El pollo ya está Todavía le falta You say gold Gold Ah ok Como oro Claro Or Exacto Ok That's it Damos vuelta al pizarrón Bor ¿Es el pizarrón en inglés? Bor Bueno Vamos con la La salsa Para la gente también de Facebook Que me estaban preguntando Sauce Two tablespoons Ketchup One tablespoon Soy sauce One half tablespoon Honey Two tablespoon Sugar Two teaspoon White vinegar Two tablespoon Water One teaspoon Cornstarch Two teaspoon Two teaspoon Two teaspoon Sesame Seeds En la salsa Usé Dos cucharadas De ketchup Una cucharada De salsa De soja Una cucharada Y media De miel Dos cucharadas De azúcar Azúcar blanca Azúcar común Una cucharadita De vinagre blanco O lo podemos sustituir O lo podemos sustituir Por algún vino Chino Japonés Estos que estuvimos Usando la otra vez Que ya se los muestro Like a sake Exacto Porque queda el sake Exacto Dos cucharadas De agua Una cucharadita De almidón De maíz Acá están Y dos cucharaditas De semillitas De sésamo Y para Para el acompañamiento Usé Onions Yellow pepper Zucchini Cebolla Pimiento amarillo Zucchini O calabacín Aceite Vegetal Vegetal Oil This is All the ingredients Por ahí se lo enfocas Un poquito más Gordi Por ahí la veía Así que estaba Anotando Los ingredientes Remember the difference Between the TBSP Or TSP TBSP Es tablespoon Es una cucharada grande Y TSP Es una cucharadita Tbsp Muy buena tu aclaración TSP Yo por querer corregirte Oh, pero bueno Me di cuenta Ok, again TBSP Es TAB TAB Y TSP Es TSP Cucharadita ¿Viste? ¿Viste que es como un trabalenguas? Esto No me lo esperaba yo esto Es como un trabalenguas Bueno ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner ahora La olla El pan El pan Y eso Y el honey And ketchup And oil Tiene aceite también ¿No? No, 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 no Esto solamente es la salsa Esta que preparé No, no me confundas A la audiencia Por favor Te pido Ok No, no, no No a Diego No, no La que cocina soy yo Muestra los vegetales Gordi Cómo va reduciendo Su tamaño Es porque miren Ya se están cocinando Es súper fácil Entonces ¿Qué es lo que voy a agregarle? And add Salt This is pepper 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 Yes And salt Great Sal y pimienta And ¿Sabes qué gordito? Pásame un plato Ok Para Voy a Voy a Para poner el pollo Unión Magia de la tele Y Vamos a Put A ver Put On the paper On the Paper On the paper On the paper Porque si no me estoy poniendo otra cosa Exactamente Estoy poniendo En un plato En un dish Servilletas de papel Para que cuando saque el pollo Absorba el excedente De aceite ¿Qué estoy haciendo acá? Mira gordito Miren todos Esto es grande Pero no se preocupen Que esto está bien Para eso Solo que Si lo hacían No de algo chiquito Se me iba a saltar todo Lo que hago Es disolver bien El azúcar Es lo más importante Disolver El azúcar Es muy importante Y acá Después van a ir Más o menos Las semillas Una ¿Cuánto habíamos dicho De semillitas? Dos 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 Tispun Es medio Tango E incluso Mira como Se va caramelizando ¿Ves? Y eso Lo vamos a bajar un poco Mira Esa es la otra Ah claro Si está bueno Hago sin problema Muchas gracias Por corregir mi error Muchas gracias Es que yo quiero comer rico No quiero que me quede No Siempre vas a comer rico Es verdad Siempre a tu lado Como rico Ay gracias Bueno Esto casi casi Que ya está Esto lo vamos a bajar Un poquito también Y este también Miren que casi casi Ya lo tengo Listo Miren este colorcito Es el que Tenemos que lograrlo ¿Ves? Ahí está Está dos minutos más Delicioso Ese color dorado Voy a buscar La cucharita Gordi para Son como Nuggets de pollo Exactamente Nuggets de pollo O chicken nugget Yo esta Esta mañana Va al mediodía Hice Una cucharita Voy a buscar Los vegetales Ya los tengo listos Mira Vamos a apagar Los vegetales Y ya también Tengo listo Y ready Después apagamos Adentro Esto ya voy a mostrarle Voy a dejar uno Separado Sin Como queda Súper Incluso No sale seco Para nada Queda riquísimo Por favor Lo que se me ha dado Y es bastante Mira Vos padeces 350 gramos Y miren Todo lo que es Comemos los dos Sin problema Si Totalmente Colocamos Acá Miren Esto ya está Lo separo de fuego Está caliente Vamos a correr Este platillo El plato De las semillas De De sésamo 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 Era la chiquita Por eso puse más No es que La agarré La detrás No me reten No me reten La conté bien Entonces No me dejé una Bueno Separado Para que vean Bueno Para que vean Como era así Vamos a ponerle Fuego fuerte Para que tome No, no, no Porque Porque I put The cornstarch With water Yes Yes Esto Bien diluido Así Entonces Cocinamos Un minuto más One more One minute more Yes Es un poco grande Mi pan Is big De pan Pero lo que pasa Que va a traer Chiquitita Y Quería hacer Toda la fritura En una sola Y la Plana Para que puedan ver Mira lo que es esto Esto Ya está Boco el plato Y servimos Y en que minuto He cocinado Exactamente En 35 minutos 35 minutos You have The dinner ready Yes Perfecto Que más pedirle La vida Esto es No, por Por favor Mirá Creo que hago Desear a todos Los vegetales Super sanos Con aceitito De oliva Mirá lo que es Mirá gordito Lo que es No se te hace agua La boca Oh yes Mirá Acompáñame Mirá lo que es Esto Vamos a buscar Los cubiertos Vamos a habilitar Micrófono Vamos a ver Que nos dicen La gente En Facebook Mirá Vamos a cortar Ok Miren Miren lo que es La verdad que Y les voy a mostrar Para que Vean También Lo que hice Esta mañana Hace un rato Hace una hora Miren Este es Con la salsa Y estos Son los snacks Solo Los nuggets Los snacks Nuggets 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 Ya los invento Yo el nombre Maru Por Facebook Dice que con camarones Tienen que quedar Muy ricos También Si Que buena idea Bueno Voy a probar Ok A ver Ok Dejame Dejame Para mi No te tomas todo Dame cámara Buenísimo La verdad que No parece en mis manos Parece que me está Cocinando otra persona Que rico Hola Hello Esto es muy feo No coman No se los recomiendo Bueno A ver Preguntas Está riquísimo Silvi Tenemos Silvia Y Silvina Muy buena Pocos ingredientes Rápido Al principio Capaz que Veían Que era como mucho Pero No Es sencillo Yo Lo que pasa Que tengo que sacar Todo Para mostrar Pero es súper sencillo Si no le gusta La salsa Esta I don't like Sauce Only Hacen el pollito Make the Only If you don't like The ¿Cómo es? If you don't like The sauce The sauce Yes You can use Without sauce Ok Yes Perfecto Muy bien Tiene 10 No sé No sé si lo dijiste Para mí Después me corrigen Después me mandan Los mensajitos Ana Te conozco Te conozco Este Bueno Que otra Recomendación Los vegetales Que usé Cocinan todos Al mismo tiempo No se preocupen Porque La verdad que yo Tenía siempre Decía no Primero la cebolla Después O primero el pimiento Que es más duro No Pones todo Y sales No te comas todo Te comas todo Este Así que Nada Fíjate Gordi En Facebook Que tenemos Así con texto Y Adam Adam Porque salen Riquísimos Bueno Pablo Viviana Maru Ana María Ana María hizo un par De correcciones De errores Que cometí Si Este Con respecto Al Tispun Y al Tavospun Ah perfecto Sonia También dice Que se ve muy rico Es rico Bueno Maru García Hizo un par De sugerencias También Muy buenas sugerencias Y Que más No Bueno Me escriben Me sugieren Este Recetas Lo que necesiten Me dicen Y incluso Hacemos votación De recetas Hago recetas Pero creo que La otra semana Estoy con antojos De comer Cosas dulces Por ahí quisiera No sé Como una A mi me encanta La manzana Hacer como un Boutine de manzana Una cosa Si no Que rico Con heladito Que rico Porque una vez Hice Un postre También con manzana Que salió Riquísimo Pero Nada Incluso Acá Silvia También me decía Que está Haciendo unas tortas Con yogur Con yogur Así que capaz Que por ahí Mezclo ideas Y recetas Y sacamos Alguna nueva receta De Algo Algo bueno Fue salir Con una torta De manzana Ok ¿Alguien tiene alguna pregunta En Zoom Someone Have a Question Someone want To make a question No No Everything okay Everything okay Good job Muy bien The teacher Is good Ok Diego Yes Diego Si te escucho Machete También lo usamos En La Plata Mucho Ella es de Puerto Rico Ella es profesora Justamente De gramática De literatura Y Alicia ¿Qué nos decís vos Sobre un Ayuda memoria Que cuando uno Usa un papel Y hace las anotaciones ¿Cómo? O propiamente dicho Propiamente dicho Cuando uno está en un examen Y utiliza un papel Para escribir Y esconder ese papel Y de nuevo ¿Qué es? Bueno Eso Va a variar De acuerdo A cada país Por ejemplo Yo conozco El término Machete Porque Fuerte Es Por mi Lo hiciste Trabajo Por mi trabajo Manejo Diferentes Formas De 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 Cómo se Llaman Las cosas En diferentes Países Pero Por ejemplo En mi país Los estudiantes Le llaman A eso Cuando preparan Un papelito Con anotaciones Para tenerlo Escondido En el examen Se le llama Droguita ¡Oh! ¡Qué lindo! Se llama Machete Sí En Puerto Rico Se le conoce La palabra Machete Se utiliza Para un instrumento Que se usa En el campo Para cortar La caña Sí Para cortar Estos Ramas Etcétera Pero No se le utiliza Con el mismo Significado Que lo usan Ustedes Allá En Argentina O quizás En otros países También No sé Si en España Se usa También Este término Perfecto Fue clarísimo Nosotros Si usamos La palabra Machete También Es un instrumento Para cortar Cañas En el campo Es el machete Y el machete El papelito Chiquitito Escondido Que Hiciste ¿Viste? Bueno Para los exámenes Ese Le decimos Machete Y droguita Entonces En Puerto Rico Me encantó Muy buena Me encantó Bueno Me encantó Siempre Bueno El mío Es El mío Es grande Sí Ese Es una ayuda Memoria Y me dice Maru García Por Facebook Sí Que está muy feliz Porque nos encontró Dice que nunca supo De nosotros Por casualidad Nos encontró Muchas gracias Así que quiere saber A qué hora y día Es nuestro programa Nuestro show Ok Nuestro show Lo venimos haciendo Desde hace exactamente Diez meses Sí Diez meses Estamos al aire Todos los viernes No faltamos Un viernes Exacto Y siempre el horario Es de 3 pm Hora del este De Estados Unidos Y Bueno No sé por ahí Si me estás viendo De otro país O nos estás viendo De otro país Pero es a las 3 pm Hora del este O a las 5 pm Hora de Argentina Sí, sí Y Otra Te iba a apuntar Algo más Sobre el programa Si faltamos una vez Ah, sí Sí Opa Yo no miento Por eso No, yo no es que mientas No, me olvidé No, te olvidaste Bueno, sí Una vez Después de Acción de Gracias Ah, ok Día importante Sí El día posterior A la de Acción de Gracias Hicimos nuestra reflexión Ana María También en Facebook Nos dio un listado De cómo lo nombran En todos los países Latinoamericanos Así que si están en Facebook Pueden ver Anita Hola Fede Puso Cómo se nombra Ese artilugio En todo En todo Latinoamérica Ok Bueno Eso es lo bueno No solo es la cocina Sino compartir Todo Historia Todas nuestras historias Y Y Nada Nuestras culturas Así que Me encanta Que me escriban Ya voy a contestar En Facebook Enseguida Porque Me encanta Me encanta responder Me encanta Hacerlo Y tomar mi tiempo Así que Les agradezco De corazón Realmente Su presencia La presencia Las presencias En Zoom En Facebook Y la verdad que Y en YouTube También nos pueden ver Sí Pero ahí es como Claro Pero viste Es que ya está grabado ¿Cuándo empezamos A firmar autógrafos? Y yo ya estoy firmando Ok Algo Que es muy importante Por favor It's very important To know Everybody Are watching Our show Today Para todos Los que están viendo Nuestro show En estos momentos La semana que viene Tenemos una nueva orientación Para todas las personas Que necesiten Ayuda Necesiten estudiar algo Necesiten Este Algún objetivo En su vida Columbus Literacy Council Empieza la semana que viene Una nueva orientación Para todos los nuevos estudiantes Y todas las personas Que así lo necesiten O sea Pueden ver el link En nuestra página En clcworks.org .org En Facebook I'm sorry En la web En internet clcworks.org O si no pueden buscarnos En las páginas de Facebook También Ok For all the people That are watching this show The next week We will have New orientation Classes For all the students That we need To improve The English Or want A new certification And we have All the things To offer to you And we will do The orientation The next week I hope everybody Understand what I try to say Gracias a todos Y ahora no Lo digo yo Si Ok Let's go Si necesitan Hablar En inglés Le damos clases De inglés Hay clases De computación Con certificaciones Hay clases De administración De secretaria Administrativa De personal training Si no terminaste El secundario También Te ayudan A que termines El secundario Así que Investiguen Investigen Y Nada Tenemos Bastantes programas Programas Para jóvenes También Para jóvenes De 16 a 24 años La verdad que Algo muy importante No Con la boca llena No Algo muy importante Todo lo que ofrecemos Es gratuito Es gratuito Para ustedes Que lo necesitan Pero lo paga El estado de Ohio El condado de Franklin El condado de Franklin En conjunto Con nuestra empresa Con Columbus Literas y Council Podemos Y tenemos a disposición De todos aquellos Que lo necesiten Todo este tipo De cosas Que les ofrecemos Totalmente gratuito Capacitaciones Capacitaciones Muy bien Capacitaciones Hablemos con propiedad Por favor Que acá está la señorita Ok Este El viernes que viene Los esperamos nuevamente Si, si Y la que me ayuda También Ana en Argentina Calicia Con Con todas las Porque a ver Yo no soy profesora De español Pero soy Este Entiendo todo Y Charlamos Charlamos en español Pero bueno Siempre Alicia Ana Y ahora Este Silvia Ella es profesora De geografía Vamos a ayudar Y bueno Este Hacer entre todos Darnos un poquito De cada uno Que eso es muy importante Ayudarnos entre todos Ok Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Thank you All for being with us today To enjoy In our show Los queremos We love you We wait for you Next Friday Nos vemos el próximo viernes Bye Gracias 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 ¿Vamos a ver el próximo viernes Gracias.